Me imagino que son horas importantes teniendo en cuenta el sorteo de mañana y ya hay una mini invasión de argentinos entre medios, deportistas, la delegación de la AFA y todo lo que se viene con la adrenalina que ya se empieza a sentir por parte de hinchas, fanáticos y bueno, se ramifica allí en la embajada. Hay una gran cantidad de argentinos que han llegado a Doha en los últimos días y bueno, hay periodistas, hay fanáticos, hay deportistas y además está la delegación de la AFA que también llegó en estos días. Así que estamos acá en contacto con la mayoría de ellos para prestarles la asistencia o para ayudarlos en lo que necesiten. Son ocho estadios, hay seis de los cuales tienen una capacidad de 40.000, hay uno que tiene una capacidad de 60.000 que es el Albaith y el Lusail que es el único que todavía no se inauguró puede recibir hasta 80.000 espectadores. Son estadios amigables con el medio ambiente, son estadios, cada uno de ellos tiene algún tipo de relación con la cultura qatarí. Entre los compradores de entradas para el Mundial, la Argentina está entre el segundo y tercero dependiendo del día, junto con México disputando el jugar a México o Brasil. Los argentinos están entre el número más grande de no locales que asisten a este tipo de eventos. Van a tener la posibilidad de asistir a tres partidos, hasta tres partidos por día. Sabes que la distancia máxima entre estadios es de 70 kilómetros y los estadios más cercanos se encuentran a dos kilómetros y un poquito de distancia. Hemos visto cada día más banderas de los países clasificados alrededor de la ciudad, sobre todo en estos días previo al Congreso de la FIFA y al sorteo de grupos. La ciudad de todas maneras está casi sitiada por obras. La reforma de calles y el ensanchamiento de avenidas, la construcción de veredas, están alterando bastante el tráfico. Desde hace varios meses está casi intervenida. ¿Y en la Universidad de Qatar, donde va a estar Argentina prácticamente confirmado que va a estar alojada? Bueno, eso no está confirmado todavía, ¿no? Es la primera opción, no está oficialmente confirmado. Y apenas se confirme esto, entiendo que va a ser en el transcurso de este fin de semana musulmán, o sea, entre el viernes y el sábado, haremos las visitas del caso y empezaremos a trabajar en ese sentido. Oriundo, ¿de dónde sos vos, Marcelo? ¿De qué provincias y de capital o de dónde? Yo soy de Capital Federal, pero viví casi dos años en Chubut, en Comodoro Rivadavia, así que tengo un corazoncito Chubut. Me encantó Chubut, me encanta Comodoro, y, digamos, llevo el viento patagónico y las plagas del Atlántico Sur en el corazón.